Hola amigos, hoy celebramos el Día de la Medicina Peruana. Hoy, 5 de octubre, es una fecha importante para el sector sanó, tanto por significar un justo y merecido homenaje a una figura representativa como es don Daniel Ácides Darrión García, héroe nacional, mártir y maestro de la medicina peruana. Así como por retornarnos la creación de la institución que conreda a los que nos encontramos comprometidos a un sector prioritario en el Ministerio de Salud. La ministra Muri de Abich expresa su más afectuosa y sincera felicidad a cada uno de los trabajadores y personal médico que contribuye con su esfuerzo a optimizar los servicios de salud a nivel nacional. La desaparición física del mártir de la medicina peruana se dio un cinto de octubre de 1885 tras 40 días de haberse inoculado sangre de una tumulación perrugosa en un paciente interno. En hoy, en la Mientito Hospital Nacional 2 de Mayo. Y así amigos, un día como hoy, cinto de octubre, celebramos el Día de la Medicina Peruana y muchas felicidades a los grandes méritos de la medicina peruana por su esfuerzo y cuidar de los pacientes y cuidar a la humanidad. Un aplauso para todos los grandes héroes que son los médicos. Por cuidarnos nuestra salud y cuidar a las personas de la humanidad del mundo entero. Muchas felicidades. Hola amigos, hasta aquí este hermoso y maravilloso video de hoy. Si les gustó el video, dejar su like, suscribirse al canal, comentar y compartir. Y nos veremos en el próximo video. Bye bye.